La institución educativa La Esperanza fue el centro de conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas contra el Reclutamiento Infantil, donde toda la institucionalidad de Florencia se unió con el objetivo de resaltar la importancia de prevenir este flagelo. La jornada incluyó el desarrollo de talleres sobre prevención, así como actividades lúdicas y recreativas que permitieron a la comunidad educativa de este sector trabajar en la generación de espacios y entornos seguros para la niñez. Hemos decidido venir a esta institución para desarrollar unos talleres con los estudiantes, precisamente tratando de generar espacios seguros para ellos y comentarles sobre todas las acciones que pueden hacer para que se encuentren precisamente alejados de este flagelo. En el marco de esta conmemoración, la gestora social de Florencia Noregi Torres se realizó la entrega de más de 200 kits escolares para contribuir de manera significativa con el desarrollo educativo de los estudiantes. La idea es, junto con todas las instituciones, unirnos para generar diferentes acciones que protejan los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y a través de las diferentes acciones como las que estamos haciendo hoy, ellos se sientan felices y seguros en cada uno de los entornos. La gestora social aprovechó la ocasión para instar a todos los padres, educadores y cuidadores a estar atentos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, a involucrarse activamente en sus vidas diarias para comprender mejor sus experiencias y desafíos.